Aquí alguien le respondió, si los niños de primaria escuchan esas canciones es porque en su casa las escuchan Controlar o regular el contenido audiovisual al que están expuestos los niños es responsabilidad de sus papás Exactamente Pero el señor no quiere atender a la razón El señor quiere decir, no cuando es invasiva y la tocan en todos lados como centros comerciales, parques y aeropuertos Literalmente ha estado en los tres lugares que Alexintex describe y nunca ha escuchado música explícita ¿Qué es eso de, yo debería poder multar, yo debería poder multar, debe de haber una regulación Yo debería poder asesinar a ese cabrón que se atrevió a poner Batman Oye De verdad, no saben ustedes cuánto quisiera yo no tener que estar haciendo este video Bueno, este stream que se va a convertir en video ¿Por qué? Yo legítimamente quisiera ya no tener que hablar acerca de Alexintex Porque eso implicaría que ya mejoró como persona, ¿no? Que ya no hay motivos para los cuales tengamos nosotros que estar hablando acerca de él en cualquier presentación de Nido Lamentablemente, muy lamentablemente, ese no es el caso Como muchos de ustedes ya saben, Alexintex lleva años prácticamente en una batalla en contra de todo lo que sea Reggaeton, trap, corridos tumbados, etc. Lleva ya años en esa batalla y va perdiéndola Fue en 2018 una vez ya que todo el internet lo humilló porque tuvo un breakdown en Twitter en el que comenzó a pelearse con todos Y a básicamente decirles changos a quienes escuchaban música que a él no le gustaba, güey Básicamente, él lo hizo Luego borró todo y se hizo p***** hasta que después, ese mismo año Después fue acusado por haber tratado de grumear a un chico de 16 años del Reino Unido Al que le dijo I like cute British Literalmente Pero bueno Después como que se calmó un tiempo como que de repente llegaba a hablar al respecto otra vez Como en esta escena que prácticamente convertimos acá en un meme La comunidad de Washingers en los streams, mira Porque ahora ya empezó en una especie de batalla Que una vez más van perdiendo En la que según él busca la regulación de cierto tipo de música en espacios públicos Como pueden ser restaurantes, plazas, etc. Vamos a verlo A un restaurante a las 10 de la mañana donde hay abuelos, papás, niños Y está el perreo intenso ahí, la música a todo volumen Porque la ponen los meseros, esa es la verdad Me encanta la manera en la que señala Y dice, porque la ponen los meseros, esa es la verdad, eh ¿Qué implicas, Alex? Estás acá siendo clasista con los meseros O demeritando su profesión Porque les está señalando así como de ¿La ponen los p***** meseros nacos? Bueno En los restaurantes no se fijan que los meseros son los que ponen ritmosón a las 10 de la mañana Todo volumen con las nalgonas ahí, el culo, culo Eso, eso fue hermoso, iba para la posteridad de ese meme Y entonces tú tienes el derecho a multar al lugar Por poner música que no es adecuada para ese lugar Y luego prosiguió, güey Otro comercial con mis hijos Y la canción decía Si vas a querer mi culo Tienes que trabajarlo duro ¿Por qué chingados tenemos que estar oyendo eso? No es de que yo le tape los oídos a mi hijo Es que tú como papá tienes que estar al tanto No, es que es invasivo, está por todos lados Entonces yo tengo que tener el derecho a multar al lugar Por estar poniendo esa música Hoy no más, hoy no más Activamente quiere multar a un lugar Por la elección en música Que se ponga en algún lugar Y eso se va a volver importante más adelante Porque resulta que Alex Integno conforme con eso Decidió de manera indirecta Añadir su comentario Su importante opinión Probablemente a toda esa temática que se ha estado hablando en el país En las últimas semanas Lo cual es la posible prohibición de la banda en las playas de Mazatlán La cual es buscada por un conjunto de hoteleros Que están buscando satisfacer a los turistas Especialmente a los extranjeros Entonces Al señor Alex Integno se le ocurrió Subir, no irónicamente, esta imagen A sus redes sociales Generada con inteligencia artificial la imagen Donde hay un rapero de esos que se suben a rapear al camión Y hay una anciana ahí que está bastante compungida ¿No? Y le puso Tu libertad de expresión se termina donde comienzan los derechos humanos de otra persona No seas invasivo Respeta No uses contenidos inadecuados en lugares públicos Esa fue la manera tan triste que tuvo Alex Integno De añadirse a un momento en el que aparte Todo el mundo está hablando respecto a por qué no debería de prohibirse la banda En las playas de Mazatlán Y entre ayer y hoy En los últimos días Tuvo una especie de breakdown en Twitter Y empezó a contestarle casi a todo el mundo Y a pelearse con la gente Yo originalmente no iba a cubrir esto Pero me puse a ver los tweets Y se me hizo bastante ridículo Mira, te debería decir incluso que no se encuentra en el mejor estado mental Y sabiendo cuál es el historial del señor Alex Integ De borrar todo lo que publica Me dediqué a tomar screenshots Y también grabaciones de pantalla Porque ya sabía Ya sabía lo que iba a pasar Y efectivamente eso es lo que pasó Como tengo entendido Lo que cayó mal respecto a su Twitter Lo que cayó pedante respecto a su cuenta de Twitter Fue que se le ocurrió ¿No? Se le ocurrió tan simpático como siempre Alex Integ ¿No? Y el simpático apoyando acá el talento local Ya sabes Compartir un tweet De una cantante colombiana Me parece Donde se queja Acerca de la música Que se escucha hoy en día Y le puso el clásico ¿Y tú? ¿Qué opinas? Me encantan todas esas cuentas de Twitter Que nunca ponen nada ¿Sabes? Como prófugos del ácido fólico Esas p***as que siempre ponen algo nada más A veces está sacado de contexto Y en lugar de opinar ponen como de ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? Es como ¿Qué opinas tú cabrón? Ten huevos Tibio de mierda ¿Qué opinas tú cabrón? Cobarde wey ¿Qué opinas tú? Siempre como ¿Qué opinan? A ver Vamos a reproducirlo Le tomé screen recording a esto hace rato Desde mi celular Porque se ve que lo iba a borrar seguramente Yo decido ser explícita Esperando que me escuches Y razones Que hoy la música se está volviendo ilícita ¿Cómo no es tan prohibido? De huevos está diciendo Que la música se está volviendo ilícita Lo cual es bastante peligroso Especialmente si te vas a considerar Que en la historia En contextos históricos Si hubo momentos en los que Mediante actos activamente de censura Hubo gobiernos Que volvieron ciertas expresiones musicales explícitas Como ocurrió precisamente con el reggaetón En sus orígenes En Puerto Rico Las tan perversas melodías Que son una apología A las drogas Las sorbillas Van y vienen groserías Con imágenes tan burdas Que no entiendo Cómo premian tantas canciones absurdas Por favor Baja el volumen Cuando suenen los corridos Reggaetones y rancheras Con mensajes atrevidos Que mis hijos Y los tuyos Y ahí va Ahí va Me encanta cuando toda esta gente Saca las cartas de ¡Es que los hijos! ¡Es que piensen en los niños! Y ahorita les voy a debatir Por qué ese argumento Es tan ridículo Y cae wey Y no tienen que sostenerse Pero vamos a proseguir Ya la consecuencia Vamos a proseguir con la maestra del kinder Que tiene pegada una estrella En la frente Por alguna razón Escuchando palabrejas Que promueven la violencia Y dejo claro Que no es odio Hacia los géneros O ritmos No de hecho Si es odio Hacia los géneros Y ritmos Ya que prácticamente Estás diciendo Que son ilícitos Y estás llamando A la prohibición Y censura De los mismos Entonces vamos a proseguir Es un acto De conciencia Ignorar los algoritmos Porque La música Es para Sanar Debatible La música puede tener Prácticamente el propósito Que tú le brindes Y puedes hacer con ella Lo que se te dé la gana Nadie dijo que fuera Para sanar Wey No es como que ¿Tienes cáncer? Se escucha una rola de peso pluma Y con eso te va a quitar No wey No wey Puchas pendejadas wey No tampoco Tampoco eso es algo Que un drogadicto diría Cosa de la que tú Te estás quejando Activamente en la canción Y ahora está bruta Ciega, sorda Y muda ¿Dónde? Ah Ahora salió capacitista También ¿Qué tiene de mal? No ya Eso ya es demasiado Eso ya es ser demasiado Cizañoso wey No toda tu inspiración La que venía del amor Si la música no a huevo Debe de venir del amor Puede venir prácticamente De cualquier emoción Hay muchas canciones De inconformidad política De protesta política Wey También se vale También está perfectamente bien Pero bueno Y bueno Obviamente Alex Sintek Estuvo completamente de acuerdo Con el mensaje de esta persona Obviamente este mensaje Cayó mal Y cayó pedante Especialmente bajo el contexto En el que nos encontramos En el que quieren prohibir Algo cultural y endémico De Mazatlán Como son las bandas Que tocan ahí Para tratar de complacer A un puñado De turistas Mayoritariamente extranjeros Cuando empezaron A tirarle cagada En Twitter al señor Por eso Empezó prácticamente A responder A todos wey Siempre peleándose Aunque curiosamente Siempre se callaba Cuando le traían A la luz Aquel suceso de 2018 Cuando presuntamente Le envió DMs A un usuario de Instagram Del Reino Unido Pero antes de llegar A hablar de eso Vamos a poner algo En claro sobre esto Toda la queja Que Alex Sintek Tiene respecto a que Imponen esa música En los restaurantes O en las plazas Etcétera Yo creo que no tiene Prácticamente Nada de sentido Wey Yo he ido A muchos restaurantes Así como dicen Familiares Wey He ido a plazas Incluso en el gimnasio Y nunca me ha tocado Escuchar así que digas La canción más explícita Del mundo Wey Nunca Entonces yo no sé A qué lugares va O de qué lugares Está hablando Este cabrón O qué narrativa Está tratando de inventar Para buscar la censura Y el control De la música Que no le gusta ¿A dónde vas Alex? Yo de los restaurantes Nunca han puesto Canciones como las que dices Y por otro lado A ver Él quiere que se regule En vía pública Música con contenido explícito Alex Eso no va a pasar Eso no va a ocurrir Y te voy a decir por qué Históricamente Desde hace un chingo de años Ahorita Spotify Y Apple Music Lo hacen En sus tiempos Hacía iTunes Etcétera Si tú te vas a Spotify Y Apple Music En la plataforma de streaming Que utilices Wey Las canciones que tienen Contenido explícito Tienen una E En la parte de adelante Que precisamente habla Sobre eso Explicit content Contenido explícito Y sabes quién se debe De encargar Que un chamaco No tenga acceso A ese contenido Sus papás Ni modo Lo siento Alex Pero eso es parte De la responsabilidad Que trae Que tengas un hijo Wey Lo siento Pero es tu responsabilidad Alejarlo De contenidos explícitos Que tú creas Que no debe de estar viendo ¿Para quién crees Que son todas esas advertencias Que ponían El parental advisory Explicit content Parental wey Anuncio para los padres Contenido explícito Son los padres Los que deberían De encargarse De que los niños No tengan acceso A contenido explícito Como pueden ser Videojuegos Películas Música Etcétera Nadie te la está imponiendo Alex Nadie te la está imponiendo Pero si alguien En la vía pública Wey En su coche Con las ventanas abajo Quiere llevar a Bad Bunny Tiene todo el derecho De hacerlo Y si no te gusta Vete Llegate a tus hijos de ahí Tapale las orejas O habla con ellos Respecto a por qué Según tú Esa música está mal Eso aplica para todo tipo De entretenimiento ¿Qué es eso de Yo debería poder montar Yo debería poder montar Debe haber una regulación Yo debería poder hacer A ese cabrón Que se atrevió a poner Bad Bunny Oye No No Alex No O como dice alguien Para algo inventaron Las canciones censuradas Pero bueno Empezó a tomar screenshots Algunos de los tweets Donde el señor Se peleaba Con la gente Y vamos a ver Empezando Por esta chulada Que alguien le respondió Si los niños de primaria Escuchan esas canciones Es porque en su casa Las escuchan Controlar o regular El contenido audiovisual Al que están expuestos Los niños Es responsabilidad de sus papás Exactamente Pero el señor No quiere atender a la razón El señor quiere decir No cuando es invasiva Y la tocan en todos lados Como centros comerciales Parques y aeropuertos Literalmente he estado En los tres lugares Que Alex Sintek describe Y nunca he escuchado Música explícita Taparle los oídos A los abuelos Y niños No es responsabilidad Más que De quienes tocan Esos contenidos En lugares públicos Taparle a los abuelos ¿De qué estás hablando Alex Sintek? ¿Por qué un abuelo No podría escuchar Una canción explícita Güey? El abuelo promedio mexicano Seguramente hace Alguien a machetazos En algún punto de su vida Alex Y me vas a decir Que va a rayar la línea Cuando escucha La palabra culo Güey En una canción No tiene sentido Güey Luego el cabrón Empezó a decir Que eran bots Los que lo estaban atacando No Alex No son bots Son personas Que están invitándote A que te sientes A cuestionarte Tus razonamientos Y creencias de la chingada ¿Sabes? Cabrones Alex Sintek Sentarse de vez en cuando A debatir con uno mismo Sus propias creencias Más arraigadas Especialmente las más arraigadas Y darse cuenta De que a veces uno está mal Cuestionarse a uno mismo ¿Sabes? Esa es la raíz del pensamiento Y eso es lo que lleva De veras a un progreso Güey Pero si te vas a casar Con tus ideas Para toda la vida Pues adivina qué Así te vas a quedar Entonces Tengo más screenshots Obviamente tengo más screenshots Hice mi tarea Como pueden ver Me estaba riendo Güey En la tarde Mientras estaba poniendo Estas screenshots Mira Y se puso a darle retweet Y a contestar a la gente Que lo apoyaban Mira Este le puso Ni los bots Ni nadie apagará tu música Tus letras Y tus ganas De ser quien eres Alex Desde siempre Para siempre Serás con quien crecimos Y nos identificamos En tus canciones Gracias Eddie Y ve el ego Ve el ego El ego hermano Gracias Eddie Soy el único músico famoso Que dijo lo que muchos callan Eso tiene un precio alto amigo Pero algún día El tiempo actuará de mi lado Estrella de monjes arriba Abrazos Después Prosiguió Con el enojo Tanto Que hasta Se le olvidó Directamente Cómo escribir Bots De huevos De cabrones Y empezó a escribir Boots De cabrones No lo estoy inventando Me lo puso De que Los boots O sea Las botas De campaña Desprestigio Llevan ya unas 36 horas Funcionando como loquitos Profiles sin followers Con identidades falsas Y textos contradictorios Alguien está súper preocupado Porque yo no tenga El mínimo De libertad de expresión Y me encanta Cómo lo está tratando De mover a esta Teoría Este Conspirativa Y mira Hay algo muy importante Que dice alguien en el chat Ahorita Está haciendo lo mismo Que en los 70s y 80s Hacían con géneros Como el punk Rap Rock E incluso la salsa Qué ridículo El ciclo nunca termina Exactamente Güey Géneros Que según el respeta Y admira Alex ¿De qué lado hubieras estado tú Entonces en los surgimientos del rock? ¿De qué lado hubieras estado tú Entonces en los surgimientos del rap? Luego me encanta También como después De su breakdown Puso por acá El statement más divertido Que he visto Güey Que dice de que Y a mis fans Aclaro que no estoy enojado Ni haciendo berrinche ¿Seguro bro? ¿Seguro? Yo yo otra cosa aquí Todos estos mensajes los hago Con la intención de desahogarme Y razonar lo que jamás han querido razonar Soy 100% inocente De lo que me señalan Y no deberían mencionarlo En medios de comunicación Porque es una huella digital Que me afectará a través del tiempo Y a todas mis generaciones Aunque sea una mentira Solo en México no existe La ley que te protege La difamación digital Hazme el favor Ahora quiere que la ley lo defienda Really Alex? Really Alex? Pero ya que tocaste el tema Entonces Aquí estábamos hablando acerca de un tema Pero el señor se ardió Cuando empezaron a mencionarle Toda la cuestión Del cute British boy A la persona tan egocéntrica Que se cree Un pensador importante De huevos Estamos hablando de alguien Que tiene el ego tan alto Literalmente puso esta imagen Que dice Gracias En la historia de la humanidad En la historia de la humanidad Los grandes pensadores Que cambiaron el rumbo Fueron atacados Y criticados severamente Fueron personas valientes Sin duda Y son mis grandes ídolos También en la música Y en la cultura general Mi bro realmente aplicó El meme de Odiaban a Jesucristo Porque les decía La verdad El punto es que la gente Lógicamente Para burlarse de él Y de los ridículos Este post Que estaba haciendo Con inteligencia artificial Como por ejemplo este Por una regulación de contenidos En lugares públicos Donde le dio retuida a alguien Que no sé Que vela tiene en este entierro La verdad Pero bueno Le empezaron a recordar El suceso Que ocurrió en 2018 A lo que él respondió De manera bastante amplia En un tweet Bastante largo Respondió Así es Ustedes trataron De revivir un señalamiento falso De un perfil falso Del 2018 Mexicanos tratando De desprestigiar A otro mexicano en Colombia Pero el canal Caracol Averiguó a fondo el caso Y supo perfecto Que fue una difamación injusta Por haber criticado La moda musical Really Alex Really Alex Sin embargo Esta emisión del programa Obtuvo el mayor rating Y triunfamos en grande Los niños estuvieron felices De tenerme como su coach musical Y quedé en segundo lugar Del concurso Con un niño Que cantaba música Orgullosamente mexicana Yo siempre hablaré bien De mi México Donde quiera que esté Y jamás he criticado A un mexicano Fuera de mi país Really Alex Really Alex Después dobleteó Con esto Ahorita vamos a desmentir Por él mismo Eso es lo más bonito Que ahorita vamos a sacar Una entrevista Donde él solito Se desmiente Esos screenshots Son unas conversaciones falsas Y se lo expliqué A Jordi Rosado Durante la pandemia Lo de Jesse Fue una muy mala asesoría No sé quién está hablando Con lo de Jesse Pero bla 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 Luego dice Busca al chavo ese Del perfil falso Que los subió a su contenido Que te muestre los verdaderos Será fácil rastrearlos Pero sabes que son falsos Tú y tu gente me odia Por haber dicho la verdad Sobre las letras de la música De moda Y los algoritmos De las plataformas Y me quieren callar a fuerza Algún negocio lucrativo Tendrán detrás de todo esto No crees mi bro Realmente ya se está haciendo Una teoría de conspiración Creo que ya no está bien Ya no está con nosotros Por eso les preocupa tanto Lo que yo diga Pareciera Que me tienen vigilado Las 24 horas en redes A ver que expreso O escribo Para volver a sacar Su cuento del acoso Que es más falso Que un billete de 3 pesos Really Alex Really Alex Y después prosiguió 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 Y en cada uno En cada uno Se ve más de Lulu Que en el anterior hermano En cada uno está deirando Más que en el anterior Veo por ejemplo este No di ninguna maroma Los titulares siempre sacan De contexto Y distorsionan Lo que yo expreso Y crean más confusión Y odio Y como hoy día Todo mundo prefiere Creer las malas noticias Que las buenas Pues les encantó La idea de ponerme La etiqueta de doble moral Y loco En lugar de ir tras la verdad Y usar el sentido común Que carambas Voy a andar buscando A una persona Que está del otro lado Del planeta Eso contéstalo Tú Alex Yo creo que tú eres Quien debería respondernos A esa duda Y aparte Dobletea Dobletea Insultando a la persona Mira pone Y que además No tiene ningún atractivo De nada Parece torombolo Bro really ser Torombolo wey Con todo respeto Nunca hubo coherencia Ni pies ni cabeza En el juicio De las personas Y los medios Y nadie me quiso Dar el beneficio De la duda Pese a mi larga Carrera impecable Prefirieron vender Notas rojas Y armar escándalo Aplícala De eres culpable Hasta que se demuestre Lo contrario Ok Alex Ok Alex Vamos a buscar algo Vamos a buscar un video Muy bonito Aquí está Aquí está Aquí está Esta clave Cuéntanos Cuéntale al público Al público Está escuchando la radio Que nos está viendo ¿Qué pasó Alex Intec? Gracias Jessy Y te agradezco mucho Y qué bueno que me lo preguntas Y qué bueno que lo vamos a aclarar Y que lo vamos a hablar Es importante Que sepan todos Primero que nada Este usuario de Instagram Hizo unas acusaciones Que son completamente falsas Y eso es lo más importante Que quiero que sepan todos Yo soy muy comunicativo En las redes Los fans que me conocen Saben que platico Continuamente Ya sea públicamente O en chats directos Pero siempre estoy en contacto Dándoles información Y cometí dos errores En este caso Ahí sí acepto mi error Uno fue usar un par de palabras Al inglés Tengo buen inglés Pero fueron dos palabras Que se pudieron malinterpretar ¿Cómo se malinterpreta Que le dijiste I like cute British Y cuando él te dijo Cute Dijiste Oh, is that bad? Ah, sexy ¿En dónde está la parte De la mala interpretación? Y luego pues Continuar una plática Con alguien que no conoce Aquí estás aceptando Que continuaste la plática Con la persona Entonces ¿Dónde está la falsedad De los mensajes, bro? ¿Dónde estás tratando De gaslightear Y de grumear A toda la gente acaso? ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver qué fue A decir con Jordi Rosado Algo penoso A ver qué dice ahí Cuando surgió Todo este rollo tremendo Del chavo Del joven inglés Que dijo Que tú le estás acosando Y empezó a sacar Estas notas ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo tomó la gente? ¿Cómo lo tomaste tú? ¿Cómo lo tomó tu familia? ¿Tu entorno? ¿Qué pasó? Pues Jordi Yo negué y niego Categóricamente Haber hecho cualquier cosa negativa Cualquier cosa Y de veras Veanme a los ojos No soy una persona Que quiera hacerle daño a nadie Ni soy una persona peligrosa Ni mucho menos ¿Pero entonces qué querías? Al decirle cute A alguien menor de las porinas Era el tinte en que los medios Y es algo que sí me entristece Un capítulo muy triste para mi carrera Es que no me dieran el beneficio De la duda Tienes millones de personas Usando redes sociales Y una persona Una Hubo varias Una persona me señala Y se me vienen encima los medios Dudando de mí Como la dignidad que tengo Como persona La integridad como persona Que tengo Porque una acusación de acoso Es lo más horrible Para mis hijos Para mi esposa Para mi mamá O sea La pasé muy mal La pasé muy mal A nivel emocional Fue horrible Ver las notas que ponían Lo que expresaban Pues entonces No acoses Que si Gustavo Adolfo Infante Que si Horacio Villalobos O sea Que son cuates que me conocen Desde niño Desde ese año Hablando horrible de mí Sentí horrible En el programa de hoy En los programas de Azteca Dudando de mí Por un señalamiento De una persona Nunca pisé un juzgado No hubo una acusación legal No pasó nada real Pues porque fue alguien De otro país Alex Entonces hubiera sido Bastante complicado Yo creo que el público mexicano No se la compró No se la creyó Y las muestras de cariño Y de eso Pues es que no saben inglés Te estás aprovechando De la ignorancia promedio Del mexicano El soporte de la gente Para mí Han sido muy grandes En México Pero en el extranjero Sí me hicieron mucho daño Porque la idea Que se quedaron Estados Unidos En Colombia En Venezuela En Argentina En España De mí Pues es que Si este cuate Andaba acosando Dijeron un inglés O sea Yo ni siquiera me acuerdo De haber hablado con este cuate Pero soy muy pedido Acosando las redes La verdad Y la cagué horrible Porque todos mis asesores Me dijeron Quédate callado Y ni la categóricamente Haber hablado a este cuate Y tú no dijiste nada Y tú no hiciste nada Y mándalo al demonio Pero yo inocentemente Dije No pues voy a hablar con él Cómo es que me quiere hacer daño así Y le escribí Oye yo soy casado Tengo una familia muy bonita Tengo una carrera padrísima ¿Por qué me estás haciendo? Y entonces publica esto Y ahí dije No lo trataste de chantajear Le mandaste foto de tu familia Y le pusiste como de Piensa en lo que estás destruyendo cabrón Esto es lo que estás destruyendo Creo que ya vimos Suficiente Es una persona que se está contradiciendo bastante Que cree que la gente es pendeja Que va a poder reescribir la historia Y engañar prácticamente A las personas ¿Sabes? En internet ahora Tratando de reescribir eso Para ver si lo logra Cosa que no creo que vaya a ocurrir Porque todo el mundo lo recuerda bastante bien Es muy trágico Que traté de encontrar El Instagram de Lemon Brick Para ver si seguían ahí Highlighteadas las stories Lamentablemente ya no Este Y lamentablemente ya no Ya no contamos Con una cuenta de Instagram de Lemon Brick Probablemente se quiso alejar Del ojo público Lo cual se vale bastante también O luego mira Alguien puso de que De que una nota también Que decía De que estás de acuerdo Con las controvertidas opiniones De Alex Intex Sobre la música regional mexicana Y el wey Ahí tienen la mentira de información Jamás hablé de ningún género musical En especial Cientos de veces repetí Que todo contenido inapropiado Sin hacer referencia A ningún artista Y ningún género musical O sea Alex Pero es que Todos sabemos la intención Con la que lo estás haciendo Todos sabemos los géneros musicales De los que estás hablando Ante los cuales ya has expresado De forma bastante vocal En el pasado Tu disgusto wey Todos sabemos que estás hablando Del reggaetón Todos sabemos que estás hablando Del regional mexicano Todos lo sabemos Alex La cosa es que eres bastante cobarde Como para decirlo Entonces por eso ahora Está diciendo Prohibición de música Gráfica y explícita No 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 wey Sabes eso La cobardía aparte Con la que está haciendo Estas declaraciones Aparte ahora Se peleó directamente Con una cuenta de internet Una cuenta de twitter perdón Conocida como Puma Chairo Ya para estarte peleando Así al tú por tú Con la gente en twitter Es que ya estás grave El puso El primer resultado Si buscas Cute British Boy En google Es la noticia Del marrano De cinto oficial Acosando a un menor de edad Digo lo etiquetó también Por eso probablemente Y aquí llegó a responderle De que Jamás he cometido Nada ilegal O a moral en toda mi carrera El que tenga pruebas certificadas De esto que levante una denuncia O se calle la boca Deprime ver la desesperación Me encanta el From Cozumel Quintana Roo Deprime ver la desesperación Por señalarme con mentiras Para callar lo que expreso Y que mucha gente calla Pero a mi nadie me va a callar jamás Tendrán que usar la aceptación Y darse por vencido Soy pionero del uso de redes Y jamás las he cerrado Como afirmaba mucha gente Eso sí Me las han hackeado muchísimo Para quitarme followers Y bloquear el engagement Y de eso sí tengo pruebas El vandalismo que cometen a diario En mis redes Es verdaderamente increíble esto O sea la manera en la que Cambia el discurso Cada vez que Es como el Joker wey Respecto a las Respecto a las cortadas wey Cada vez que le preguntan algo Va a dar una diferente versión wey Cada vez que le pregunten Sobre los mensajes Que le mandó A un menor de edad Del Reino Unido en 2018 Va a dar una diferente versión Ya no sabe ni qué decir Y es bastante triste Porque aparte me lo imagino Así mira Así De que su familia aquí Preguntándole si va a ir a cenar Ese día el wey Como de No estoy limpiando mi nombre ahorita No 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 Hay pegados sabes Todo escurrido así al teléfono Todo sudado wey Terrible No Es muy triste De verdad Claro que Claro que levanta dudas Porque después de aquel suceso Que ahora él dice que es falso Le permitieron estar En la voz Kids Colombia Activamente cercanos a menores de edad Cuando probablemente Representaba un peligro para ellos O sea Literalmente tuvo una explosión El cabrón Como por dos días Tuvo una explosión en internet Y seguramente ya borró todo No me sorprendería Que ya haya borrado todo Porque siempre que Siempre que tiene este tipo de De brotes Vamos a decirlo así Después procede a borrar todo Aquí se puso a retweet Nada más a la gente Que lo apoyaba Pero pues parece que borró todo Mira Bueno aquí dejó esto todavía Pero los pleitos Que se estaba aventando Con la gente Los quitó Mira alguien dice en el chat Esta gente con poder Actúa así en redes Y como saben Que infunden respeto Y temor Aprovecha Exactamente Eso es lo que pasa aquí O sea Se sabe impune Porque ocurrió Con un perfil De otro país Y porque está protegido Aquí por disqueras Por televisoras ¿Sabes? Entonces por eso Ahora está tratando Él De reescribir la historia Está tratando activamente Hasta de manipularse Él solo A decir No pasó Fueron falsas Y probablemente Se está aprovechando También de que ahora Ya no encuentras El perfil de Lemonbrick Que probablemente Se alejó de la vida pública O cambió de username Etcétera Cuando literalmente Él mismo aceptó Ya en entrevistas pasadas Que si mantuvo Contacto con esta persona Que si tuvo Conversaciones con esta persona Y que usó palabras Que no debió de haber utilizado Entonces yo creo Que a esas alturas Ya se ve ridículo Con eso Sus opiniones Respecto a la música También están Muy mal Están muy incongruentes Expresan más bien Una especie de frustración Con el hecho de que Sus canciones Ya no son virales Y que su tiempo De oro ya pasó Y que hace muchos años Que una canción subida Ya no pega Como tal Y es bastante triste Porque aparte Como músico Nunca fue malo O sea Tiene canciones clásicas Bastante buenas ¿Sabes? Loca Historias de Ansonia Raval Son muy buenas canciones El problema es que Pues hace muchos años Que ya no Que ya no pega Y por eso parece Que está resentido Y enojado Con la música Que se escucha hoy en día Y está activamente Ya y peligrosamente Llamando a lo que Prácticamente sería censura ¿Cómo que censura Y prohibición? ¿Cómo vamos a hablar Acerca de censura Y prohibición wey En pleno 2024 De la música? Y pues nada wey Es muy triste Ver la situación En la que terminó Ya Alex Sintek Y como es incapaz De entender La raíz del problema Y que dicha viene Directamente De los prejuicios Con los que carga el cabrón Y de que no es capaz De cuestionarse Sus ideologías más arraigadas Entonces Pues nada Yo siento Que ya la próxima vez Que Alex Sintek Empiece a comportarse De esa manera wey Ya lo mejor Que colectivamente Se podría hacer Sería No pelarlo ¿Sabes? O sea Probablemente no pelarlo ¿Sabes? De plano ya ser como de No ¿Sabes? Como de ahí déjenlo Ya ni siquiera se peleen con él Ya nada más lo dejen ahí ¿Sabes? Y pues ya Es hasta triste Es inevitable No funar a ese wey Exactamente Es inevitable Es inevitable Pero yo creo que le va a arder más Que nadie le diga absolutamente nada Que literalmente lo ignoren El silencio Duele más ¿Sabes? Entonces Pues quién sabe Alex Sintek Además es una persona muy turbia Definitivamente no inspira confianza Su discurso De Hay que proteger a los niños Porque no escuchen El reguetón Ni la banda De nada de eso Porque son contenidos explícitos No tiene sentido No tiene ninguna argumentación Detrás de eso Y aparte Completamente incongruente Con los actos De los que fue acusado Pues nada Qué ridículo Alex Sintek Siempre Siempre ridiculeando Como lo dijimos sabiamente Alguna vez aquí en stream Los p******os Van a p******ar Muchísimas gracias YouTube Por haber visto esto Yo procedo a quedarme un rato Con la gente De Twitch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.